Realmente, reventado. ¿Conocen a los muchachos de la zona? No, me dicen que es de Cuerna Maca. Estaba haciendo una prueba de paracaídas y él tenía que caer aquí en la escuela americana. La verdad, no le abrió el paracaídas. De inmediato, ¿dieron parte de las autoridades? Sí, de inmediato se habló. Los de la caseta le dieron a la policía y a las ambulancias. Muchas gracias. Sí, está bien. ¿Qué fue lo que sucedió que nos platiquen? Digo que eran las 9 de la mañana. Sí. Cuando oí un grito y un tronido muy fuerte aquí dentro de mi casa y me salí a asomarme y ya una señora me dijo que un paracaidista se había lanzado de un aeroplano y no abrió el paracaídas y cuando lo empezamos a buscar, pues ya lo encontramos arriba de la casa colgando. ¿No es una zona, digo, propiamente esta paracaídas? Hay un evento en la escuela americana. Él tenía que caer ahí en la cancha de fútbol y pues yo creo que le falló. No, no abrió el paracaídas más que nada. Más que nada, fue lo que... Sí. ¿El aeroplano no...? Es una persona de Cuernavaca, lo están diciendo. Ok. ¿Qué le han dicho las autoridades? Bueno, pues yo siento que se aventó muy bajito. Yo vi el aeroplano muy bajo cuando andaba volando. Bueno, yo siento que fue eso, que fue muy corto el espacio para poder caer. Y pues lamentablemente ya están los hechos ahí. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.